Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo ¡Oh oh 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 Sé que me dijiste que el amor existe y supó que es hacer lo que sea Y cambié de destino y quédate conmigo porque no soporto ligero Con amor a la licencia, fortalece la confianza Termina siendo un odisa Hacia la razón